¡Es el primer video para definir estos cuatro reyes! Conocedor de todos los terrenos, desde Torrejo Soledo, Ignacio Martín! La auténtica revelación de la temporada 2011, pisando los más importantes ruedos españoles, desde Gélez, Toledo, Rafael Martínez. Estamos ante uno de los recordadores conquenses con más proyección nacional, desde Cuenca, Héctor Donate. Aunque no hay promesa, hemos echado ya grandes triunfos por los pozos de Cuenca. Y hoy ha decidido poner punto y final a su carrera de recordador para comenzar una nueva y bonita carrera como subalterno taurino, como banderillero. En el de Cuenca, hoy se retira como recordador. ¡Fortísimo el aplauso para David Cardo! Estamos ante uno de los mejores quebradores de España, sangre fría, raudales, a cargo del campeón de Valparaíso 2011, desde Mondeza, Guadalajara, Sergio Bravo. Arrollador final de temporada, a cargo de este jovencísimo recortador que se ha consagrado ya en las grandes figuras del recorte, desde Fuentidueña, Madrid, Gonzalo Levesma. Despega nuestro peculiar Boeing 747 a cargo de uno de los mejores especialistas del salto de la Comunidad de Madrid, desde Chinchón, Gabriel González. Componente de Casta Conquense, temple, quietud y sobre todo arte, pero que mucho arte, el que derrocha, Álvaro Arco Nego. Ahora sí, viven esos 8 especialistas en nuestro ruedo. ¡Que Dios reparta suerte!